Hola, ¿qué me recomiendas de la menú que es típico de la región? Bueno, si te gustan los sabores autóctonos, deberías probar el mole negro o jaqueño. Es uno de nuestros platos estrella. Suena interesante. ¿Y para beber? Te recomendaría un mezcal de la casa. Va muy bien con el mole para realzar los sabores. Perfecto. Me llevo ambas recomendaciones. Gracias, Ana. Con gusto, Carlos. Espero que disfrutes tu comida.